La ciudad de Filipos, situada en la provincia romana de Macedonia, que hoy se encuentra en la región de la Grecia moderna, recibió la visita de Pablo durante su segundo viaje misionero, reportado en Hechos capítulo 16, versos 12 a 14, momento en que Pablo y Silas son acusados de hacer disturbios en el orden público, mediante la restauración de una joven poseída. Esto culminó en su detención, liberación milagrosa, la conversión de un carcelero y el establecimiento de la primera iglesia en Europa. Esta experiencia, al ser recordada, traía mucha alegría a Pablo por causa de la cooperación de esta iglesia con el Evangelio, como se puede ver en los primeros versos de la carta escrita años después, cuando Pablo estaba en el cautiverio romano. Su objetivo en llamar la atención sobre algunos problemas que existían en esta iglesia es evidente, en la presentación de las ideas contenidas en los dos primeros capítulos como una petición a los hermanos por unidad a través del servicio y la entrega. Nada hagáis por contienda. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Son declaraciones con el fin de enfatizar este espíritu de unidad y relación entre hermanos tan importante en el cumplimiento de la misión y tan relevante para nosotros hoy. Al final del segundo capítulo, vemos el lado personal de Pablo en preocuparse por el envío de Timoteo y Epafordito para guiar y consolar a la iglesia. Una amonestación especial se hizo en los siguientes capítulos cuando él llama la atención a los falsos maestros que enseñaron la confianza en las obras y el perfeccionismo. Pablo enfatiza el caminar cristiano basado en la confianza y la fe, la alegría plena y el amor, y la virtud y la alabanza que ocupan la mente del creyente. Finalmente, la despedida de Filipenses se hace con saludos cariñosos y sinceros, no sin antes reafirmar el espíritu de confianza y superación al declarar Todo puedo en Cristo que me fortalece.